FM 2000, la radio que siempre está. Una nota color muy esperada por todos los hernandenses. Han pasado mucho por estas notas color, pero la de hoy tiene un sabor especial, por lo menos para mí y para mucha gente, porque vamos a hacer una nota con alguien oriundo de Hernando, que hoy está en Salta, que hoy está integrando los cantores del Alba, y que cuando uno lo recuerda, y cuando hablábamos recién en privado, nos llenamos de nostalgia. ¿Alguna vez tuve la posibilidad de presentarlo a él, a Lito Almada, en las épocas que yo hacía locución en los festivales? Bueno, qué sé yo, es volver al pasado, pero hermoso, pero lindo. Querido Víctor Deza, buen día, ¿cómo estamos? Hola Mateito, hermano querido, tantos años, que un gustazo de escuchar tu voz. Muy buenos días para mi gente de Hernando, tantos años también que me vine en el 2000, y no, volví, pero a las carreras, así nomás. ¿Qué tal? Buenos días para toda la audiencia. Bueno, Víctor, antes que nada, agradecerte la deferencia, de cedernos un ratito para poder charlar, y bueno, y cómo pasa el tiempo, y mucha gente, mucha gente por ahí, no sabía que Víctor Deza estaba, un hernandense, nacido en Hernando. Ya mira, tengo saludo acá. Nora Vieira está en Mar del Plata escuchando, y te manda un abrazo grande, dice que fuiste vecina de él, vecina de ella. El bui vicio, dice que le sacaste fiado en la carnicería cuando estaba en la calle San Martín. No me dijo si quedó algún saldito, no, 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 no me dijo nada. Me dijo, mandale un abrazo, mandale un abrazo grande. Bueno, un abrazo gratis para Nora. Decidió vicio que no, no me acuerdo. Son los años que pasan, no, claro. No, 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 pero no acusó, no acusó recibo, no acusó recibo, no, 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 simplemente un abrazo, un abrazo grande, me dijo, que te mandara. Bueno, gracias. Víctor. Gracias para toda esa gente, yo no me acuerdo los nombres ya de tantas amistades que quedaron ahí. Sí, claro. Bueno, han pasado tantos años, así que, bueno, para toda esa gente linda que me querían, y las que no me querían también, un abrazo grandísimo. Bueno. Bendiciones, bendiciones. Víctor, ¿en qué año te fuiste de Hernando? ¿En el 2000? Yo, mirá, yo me vine en el año 2000. Ah, en el 2000. 2000 me vine. Claro. Me vine hasta, sí. Claro, así. Y después he vuelto, pero así a las carreras. Sí, sí, sí. Un par de días y siempre así, bueno. Ya tengo familia acá, estás grande, así que. Claro, claro, claro. Yo soy abuelito. Qué lindo, qué lindo. Raquel Olmedo también fue un poco el contacto que hemos tenido aquí en Hernando, prima tuya, que también te saluda. Sí, Raquelita, sí, un abrazo para ella, un abrazo para mis hermanos que están ahí, deben estar escuchando y habrán dicho esto. Víctor, ya ni se acuerden ni de los hermanos. Bueno, para toda mi familia, la Clelia. La Clelia. Siempre estamos en contacto con Clelia, sí. Ajá. Así que, grandísimo. Bueno, Víctor, hablemos un poco de, bueno, lo tuyo comienza en aquella época, por supuesto, en el ochenta y pico, comienza con los copleros del Alba, te acordás con Hugo Jaime, con Coquito Ferreira, con Lito Almada. Ese fue tu primera incursión dentro de los escenarios, ¿no? Sí, en el ochenta y tres arrancamos con Huguito, bueno, con Coco, Carolito Rodríguez, Coquito Ferreira, y Huguito Jaime, con los copleros del Alba, pero duraron poquitos años, porque en el año, en el ochenta y nueve, nos retiramos, yo, va, siempre el burro adelante dice, Coquito Ferreira, que hoy, hoy, hoy no está entre nosotros, pero lo recuerdo siempre a Coco, y bueno, nos fuimos con Lito Almada, que también estaba Carlito Soria. Carlito Soria. Ahí estuvimos con Lito, tuvimos muchísimos años con Lito trabajando. Sí, y Carlito Soria es de Villa del Dique, por ahí, ¿no? Villa del Dique, la última dirección, en Villa del Dique, sí, por ahí, en el barco. En el barco, sí, sí. Y ahí, después de eso, en el dos mil, en el dos mil empezaste con Lito Almada. Sí, y de ahí en el dos mil me vine a Salta, vos sabés que me vine a Salta, y bueno, la cosa estaba, a mí, bueno, como a mí siempre me gustó la música, así que me iba, me iba a la ciudad, me iba con los ramiseros, me iba a la ciudad, a tirar la manga, viste, cantaba con la gorra. A la gorra. Y bueno, vos sabés que es como, vos sabés que yo los cantaré el árbol de chico, yo los veía detrás del cristal, ¿no? Porque siempre, viste la ilusión de uno, yo cuando es chico, me miraba del otro lado, y digo, qué lindo cantar con los cantores, y mire lo que es, ¿no? En el año 2010, yo estaba cantando en la plaza 9 de julio, allá frente de la catedral, al frente del cabildo, allá donde hacen las chicas del milagro, yo estaba cantando, recuerdo que estaba cantando, y bueno, yo cantaba mirando la, 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 lo que es la iglesia ahí, ¿no? La catedral. Sí, sí, sí. Y se rima un hombre, yo cantaba la malagueña en ese tiempo, cantaba altísimo esos temas, todos esos temas mexicanos cantaban altísimos, entonces se rima un hombre, y me dice, muy, muy lindo lo tuyo, me dijo así, yo recuerdo que me dijo, muy lindo lo tuyo, y me dejó una tarjeta, dice, llamame, y bueno, yo seguí cantando, tirándola a la gorra, ¿viste? claro. Lo llamé, lo llamé a este señor al tiempo, lo llamó, entonces, ¿qué hace este señor? Luis, yo soy integrante de los cantores de Alba, el Puma, Jansi, Pedro Puma Jansi. Ah, el Puma, claro. Que hoy, hoy en, hoy en este momento es líder, porque quedó, quedó en el nombre de los cantores de Alba. Claro, claro. Entonces, en el año 2001, muere Tutu Campo. Claro. Y bueno, de ahí empezó a probarse, probarse primeras, primeras, sí. Sí, sí. Y bueno, siempre, la música es jodido, porque, la música, vivís en la calle, y bueno, y la familia, la mujer, y por ahí, viste, como son las cosas, empiezan a, o dejar la música, o yo, y bueno, y eso es lo que pasa, entonces, bueno, fueron probando, 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 hasta que, bueno, aparecí yo, cuando lo llamé, y a él le gustaron, le gustaron, lo, lo que yo hacía, entonces, bueno, me dieron, en el año 2011, entonces, me dieron esa oportunidad, que yo cantara, claro, y tuvimos la oportunidad, de ir a cantar a Jesús María, en el año 2011, ajá, me dieron, 15 temas, tenía que aprenderlo de memoria, no sé, cosas, de 10 días, tenía que aprenderlo de memoria, claro, así, nada, me despertaba, estaba cantando, me acostaba cantando, y, lo que era el sueño, ¿no? Qué lindo, y bueno, fuimos a cantar a Jesús María, mira, y después, bueno, quisimos ir a, a, a Cosquín, pero, ¿qué pasó? En Cosquín, ya no estaba más Julio Marvin, y entonces, al no estar Julio Marvin, no los dieron, entrada, entonces, bueno, pero, seguimos trabajando en todas las provincias, ¿no? Ahora agarramos, lo que es Chaco, Tucumán, lo que es Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, toda esa zona, hasta Neuquén, estamos trabajando, así que, mira, mira, qué bueno, qué lindo, qué linda, qué linda etapa de la vida, ¿no? Porque se te cumplió el sueño, y además ya, ¿cuántos años hace que estás con los Cantores Alba? 2011, mira, imagínate. Claro, 13 años, qué barrio. Ya hay una familia, que tenemos gente acá. Sí, sí, vamos a escuchar un poquito, tengo ahí unos videítos que me ha pasado, Vanina, que tienen que ver con, con algunas actuaciones en vivo, pero, un poco, un poco para. Ah, esas fueron ahora, el, en febrero, el 24, el 23, 24, 25, estuvimos en Córdoba capital, y vos sabés que nos tocó una actuación, en San Agustín, mirá, cerquita de la ciudad de Hernando. Claro, en San Agustín, ajá, mira. Sí, así que, bueno, para mí fue, 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 cantarle con el corazón ahí, porque estaba tan cerca de mi gente, y no poder verlo, así que, vamos a ver, ahora me queda, me queda el último, Mateo, el último sueño, venir a Hernando, de poder lograr llevar, al grupo, a la fiesta del maní, y lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, te prometo, te prometo que lo vamos, que lo vamos a, por lo menos lo vamos a postular, eh, lo vamos a postular, ya vamos a hablar con la gente de la fiesta del maní, la noche peñera de la fiesta, es una noche espectacular, así que, lo vamos, vamos a tratar que se te cumpla el sueño, ojalá, porque además, el prestigio de los cantores del alba, ni hablar, no, ni hablar, bueno, vamos a escuchar un poquito de ese vivo que tenemos acá, dale, 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 Actualmente, Víctor, están viviendo todos los cantores del alba allí en Salta, ¿No estamos todos separados? Sí, vos te hago esta pregunta, porque me parecía que era así, que no estaban todos juntos. No, 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 te digo, el que hace el bajo, hace acompañamiento de guitarra, vive en la ciudad de Salta, ajá, yo hago la primera voz, y, y guitarra rítmica, y estoy en González, en la provincia de Salta, ajá, y el otro que hace la primera guitarra, segunda voz, está en Tucumán, ajá, y Pedrito ya está en San Juan, así que mira, los encontramos en la terminal, en el aeropuerto, por ahí, bueno, así, qué bárbaro, qué bárbaro, y, y ensayar, ensayan, cuando se encuentran, ya lo sacaron de memoria, los temas ustedes, nosotros ensayamos todo el tema, y cuando nos juntamos, bueno, ahí, claro, convocamos en pose, y bueno, cada uno tiene su, su parte, viste su parte, adónde, así que, claro, sí, y los cantores, los cantores del Alba, tienen, originalmente, eh, ¿cuánto? 40, 40 años, por lo menos, o más, no, no, más, 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 o sea, los originales cantores del Alba, que era Tutu Campo, Aguirre, Pantalón Vaca, bueno, esos fallecieron, antes del 2000, como en el año 90, se fallecieron los cuatro, y bueno, quedó el último cantor, que le llamaron, que le hicieron la samba, que fue Tutu Campo, claro, que fue en el 91, que muere en Villa Gesell, sí, sí, así que, pero, como, este señor, Pedrito Jan, sí, ya tocaba hace años con ellos, y con el grupo de los cantores del Alba, entonces, este año, este año, sí, los primeros días de este año, recibió el nombre de los cantores del Alba, pues, que la señora de Tutu Campo, ah, mira, se lo, se lo entregó al nombre, se lo entregó a, a Pedro Jan, claro, pues, Jan tuvo, un veinti pico de años, estuvieron junto con los cantores del Alba, claro, claro, y, el nombre, y el hijo del Tutu, eh, está, ah, ¿a dónde está hoy este chico? No, Daniel, Daniel está viviendo, corda, Daniel estaba con Nachito, con Nacho, ah, con Nacho, Nacho y Daniel, claro, 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 pero se separaron, se separaron, ajá, sí, hace mucho que no nos entiendan, claro, claro, tenés razón, Nacho y Daniel, sí, el hijo de Tutu, claro, se dedicó a cantar como solista, sí, 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 tenés razón, tenés razón, ojalá que tenga suerte, Daniel, porque es complicadito, Daniel, bueno, tiene ese problema de la adicción, así que, ah, claro, claro, ojalá, ojalá que encarrile, eh, Víctor, eh, seguramente, eh, estar en los Cantores del Alba, es un, un sueño hecho realidad, y, y qué recuerdos tenés de acá de Hernando, de cuando eras chico, porque vos naciste en Hernando, ¿no? Claro, yo nací en Hernando, me creí en el barrio norte, qué lindo, el barrio norte, ajá, tantos años que no fui más, pero, claro, en el barrio norte, después me fui a vivir al, al barrio Alberdi. Ah, de una punta a la otra. Sí, sí, recuerdo que a mi mami, sí, le emplearon una casa en el barrio Alberdi, bueno, y ahí nos terminamos de crear, mira, terminamos de crear en el barrio Alberdi, en el barrio Alberdi, ajá, sí, qué lindo, y bueno, de ahí después ya, ya me vine a, ajá, a, a, a Salta, a Salta, y vos en Salta tenías parientes? Y no, yo en el año noventa, en el año noventa me vengo a Salta a través de, de la música, de esos locos, de la música, ajá, y me vine, en Santiago del Estero, tuve unos días ahí, bueno, eh, conocí lo que era, que hoy en día es el, la fiesta de la abuela, ah, la salera, ajá, sí, 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 recuerdo. y me gustaba viajar, desde chico me gustaba viajar, bueno, me vine a Salta, y bueno, Salta me dice, a mi voz de ahí, de, de, de la noche, de, de la peña, sí, 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 y de ahí estamos, y de ahí, bueno, yo conocía, a la que hoy, mi esposa, bueno, ajá, por más que la familia, tuve unos hijos, tenemos cuatro hijos, ya grandes, hermosos mis hijos. ¿Canta alguno de ellos? ¿Cantan los chicos o no? No, ninguno, yo no me canto, pero se canta en la, en la fiesta familiar. Claro, 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 sí, así que, y de ahí yo hasta el, hasta hoy en día, me voy, a ver si me refiero, pero juntamos así, pero a donde yo estoy, de ahí nos juntamos los cuatro, ajá, en la fecha, nos juntamos los cuatro, así que, qué lindo, y eso es mi vida, bueno, trabajaba ahora, ya no trabajo más, claro, así, y está, 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 pasando por un momento difícil, todo el país, ¿no? En Salta no debe ser una excepción, Sí, sí, y en todos lados, en todos lados, este, con esto de los aumentos, sí, se pararon muchos festivales, muchas peñas, muchas, y bueno, fue como, eh, los precios, te das cuenta, y además, viajar, viajar te sale una fortuna, viajar así, sí, sí, ese es el tema, sale más caro los viáticos, que es lo que cobran los artistas, claro, y este año, bueno, fue medio, arrancamos medio mal, porque, bueno, no se podía, no se podía, sí, no, no, realmente está, bueno, Víctor, la verdad, que ha sido un gusto, seguramente hay mucha gente de acá, que está escuchando la radio, y que te conoce, esta nota después la cargamos en el Facebook, la cargamos en YouTube, o sea, queremos darle, este, por supuesto, mucha importancia, como todas las notas color que hacemos, y agradecerte Víctor, y la promesa, la promesa, que vamos, vamos a tratar de hablar con la gente de la fiesta del Maní, para que el año que viene, ojalá puedan estar acá en la noche peñera, se hace una fiesta, este año hubo 8 mil personas en la plaza, así que, si pudiéramos, sería para cumplirte un sueño, y para ver un grupo como los cantores de la Alba, de primarísima línea, ¿no? Así que bueno, ya veremos cómo viene eso, pero la promesa de que vamos a hacer, por lo menos alguna gestión para que, para que se dé, y agradecerte la atención que has tenido con nuestra producción, con la radio, y bueno, siempre queda la esperanza que nos volvamos a encontrar, si no es acá, me voy yo para Salta. Bueno, acá te vamos a abrir las puertas de Salta. Mateo, para mí fue un honor de escucharlos a ustedes, un abrazo del alma, para toda mi gente, de Hernando, para mi familia, mis hermanos, y no me quedan palabras, de agradecimiento. Bueno, gracias a vos por habernos atendido, y seguramente, ha sido una hermosa nota de color, te agradezco de todo corazón, abrazo grande, Víctor. Gracias, 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 mil gracias para todos ustedes, bendiciones, bendiciones, pasenla lindo. Bueno, gracias amigo, gracias, chau chau. El gobernador Martín, seguimos que Córdoba no pare, Gobierno de Córdoba. FM 2000, la radio que siempre está.